Bueno, el plenario que se convoca para el barrio San Pedro en la Sociedad de Fomento es producto de encontrarnos con los vecinos que hayan respuestas. Entendiendo que las respuestas las pueden dar los responsables, que en este caso era el Secretario de Salud, Secretario de Obras Públicas, el Intendente y sus funcionarios, convocamos este plenario que la verdad fue exitosa la convocatoria porque se hicieron presentes muchos concejales del oficialismo, de la oposición, se hicieron presentes los funcionarios responsables del área, faltó el Intendente, pero bueno, mandó el hermano que en este caso viene siendo prácticamente lo mismo porque es el que responde por él en todo este tipo de cuestiones. La verdad el balance para mí es negativo porque no han respondido ante las demandas de la gente, no han propuesto nada, muchos vecinos le decían en campaña ustedes nos prometieron que iban a hacer algo y en cuatro años no hicieron nada y le preguntaba a la gente sincero, ¿qué van a hacer distinto? ¿qué van a hacer de nuevo para que podamos vivir mejor? El humo ya no nos deja respirar, tenemos muchos chicos internados, hay una mamá que tiene internado en el Garrahan hace varios años por problemas respiratorios que le están pidiendo que se mude de barrio porque se le va a morir el hijo, había mucha gente con enfermedades en la piel que se las mostraban a los funcionarios para que creyeran su problema. También los vecinos habían hecho una recolecta de fotos por todo el largo del basural y de los barrios donde se veían la cantidad de moscas, las ratas y todos los problemas que ellos tienen y bueno, esto se expuso, los vecinos pudieron expresarse, pudieron hablar con los funcionarios. A mí me parece positivo este tipo de acercamiento, este tipo de intercambio donde el funcionario llegue al barrio y escuche a la gente. Negativo me pareció los fundamentos, teníamos un secretario nuevo de obras públicas que lo que nos respondía era que estaba analizando el problema, como si el problema sería algo nuevo. Yo creo que un funcionario cuando asume una responsabilidad tan importante debe conocer la problemática y debe tener ya proyectos para poder abordarla. En este caso, este señor dijo estar evaluando alternativas cuando ya hace más de cuatro años que esta gestión existe y hace más de 10, 20 años desde que existe el basural que esta problemática sigue creciendo y aún es más grande ahora. Por eso le preguntamos también las dudas que teníamos por las denuncias de los mismos vecinos y de muchos empleados municipales que nos decían que estábamos recibiendo toda la basura de Genal Rodríguez en estos camiones que vienen desde esa localidad, este multipropósito que trabaja para Luján, donde los vecinos denuncian que vienen en completo llenos de basura que se tiran el basural. A esto los vecinos lo afirmaron, dijeron que era de esta forma, pero los funcionarios lo negaron. Por eso mismo nosotros lo que le pedimos era un cambio, que hicieran algo distinto. Le preguntamos al señor, un señor que se llama Sergio, que está encargado del basural y de la recolección, ¿qué era lo que él necesitaba? Se necesitaba más elementos para poder apagar el basural, porque el problema también es el humo que viene siendo cada vez que se incendia. No sé si se hace de forma intencional o es algo que sucede por accidente. Muchas veces los recolectores de residuos incendian los cables para poder separar el metal y sucede que esto se viene propagando y suceden accidentes también en la ruta, porque por la niebla no se puede ver y el humo que tapa esta ruta. Hubo muchos accidentes, de hecho el año pasado, recuerdo uno, que hubo más de cinco autos que chocaron en ese lugar. Y a todo esto no tuvimos ninguna respuesta de un cambio, simplemente contaban lo que ya sabíamos, que es la problemática que vivimos hace tantos años. ¡Gracias!